El tema de los traficantes ha trascendido la frontera de Cañete, la frontera de todo y estamos en el Perú con un tema que ha afectado mucho al gobierno central y también a COFOPRI sobre todo que es la entidad que tiene que manejar este asunto. Yo realmente no puedo opinar quiénes son ahí los que han metido la mano porque yo no soy el investigador, eso lo ha promovido el propio Estado y ya está judicializado y están llamando a los presuntos responsables, investigándolos y los resultados los van a dar ellos en una semana o dos, creo. Alcalde, usted como alcalde de Chilca, ¿qué hace frente a eso? Que hacer lo que siempre hice, del año 81 he venido peleando y como ustedes saben, quien ha denunciado a nivel nacional este asunto soy yo, ¿no? Por eso es que a mí me llaman en el Congreso y me están exigiendo muchos papeles y yo he sido el promotor de estas cosas, que no me arrepiento. Un pueblo no puede vivir de rodillas, no puede permitir que dos o tres sinvergüenzas se lleven sus tierras y las vendan y se hagan ricos y nosotros tenemos que estar mirándolos. La tierra se hace de todo. Tiene que saber defenderla pues como hombre, ¿no? Alcalde, ¿usted no cree que los traficantes de tierra muchas veces utilizan una serie de amenazas, una serie de situaciones? ¿Usted estaría predispuesto a esto o depende, señor alcalde? Yo estoy predispuesto hace 30 años a esto y ahora estoy sufriendo las consecuencias que ustedes podrán imaginarse, ¿no? ¿Qué es lo que me están haciendo a mí? Ustedes deben de saberlo perfectamente, ¿no? Esto no es una cosa fácil. Pero yo digo, ya pues es tiempo que alguien se ponga los pantalones y se ponga a poner las cosas en su verdadero sitio. No podemos estar toda la vida agachados. Nadie puede acusar de nada porque me van a hacer. Un momentito pues, ¿no? Y esto no es política. Y esto tampoco es el alcalde. El tema es saber si se puede enderezar este asunto o no. Ya intervino el propio presidente de la república. El señor presidente de la república está trabajando fuertísimamente en esto, ¿no? Yo tengo reuniones semanales, esta es la tercera, el día lunes o martes. Y el señor presidente es el abanderado de esta lucha. Yo creo que Cañete ya le debe demasiado, ¿no? ¿Usted no cree que no solamente el alcalde de Chica debe ponerse la camiseta frente a esos traficantes, sino también la municipalidad provincial, los alcaldes ribereños también, pues, de una vez. Yo pedí, yo pedí al señor alcalde, y por eso he venido hoy día, al señor alcalde provincial una reunión con todos los alcaldes para firmar un memorial entre todos los alcaldes para hacer más fuerza, ¿no? El señor alcalde ha tenido que viajar urgentemente al Congreso de la República y ha ordenado de que hoy día no sea esta asamblea. Y ahora vamos a esperar que ella la propone nuevamente, ¿no? Alcalde, por otra parte, se está hablando mucho de que usted estaría reclamando unos terrenos que estarían perteneciendo al distrito de San Antonio, conforme he visto los informes a nivel nacional. Claro, no. Es que el tema de estas 30 hectáreas específicamente pertenecen a San Antonio. Si bien es cierto que hace muchísimos años perteneció a Chilca, físicamente pertenece a San Antonio. Pero en San Antonio se han depredado 30 hectáreas. En Chilca se han depredado 30.000 hectáreas. 30.000. 30.000. Entonces yo tengo todo el derecho del mundo, ¿no?, de denunciar el caso y de que así como en San Antonio, en Flores, en Asia y en todo el litoral del Perú lo han hecho, bueno, que ahora se investigue y que se llegue a una verdad nacional, ¿no? ¿Es cierto de que la comunidad capesina de Chilca sería propietaria hasta de todos los terrenos que ocupa actualmente el cercasco urbano de su distrito? Estos se pasaron para el mundo. Es el caso de sus géneres en el mundo. La comunidad capesina de Chilca puso un plano en el peta hace algunos años donde el terreno, el local municipal, el cementerio, la comisaría, la posta médica, los colegios, las calles, la plaza de armas, todo es de ellos. Dicen hasta el último milímetro. O sea, yo estoy trabajando en una municipal que es comunal, ¿no? Es la muerte a colores esto. Esto yo les aseguro que va a terminar, ¿ya? Porque esto no es posible en la mente humana que nosotros como padres, que quizás ya no vamos a disfrutar, pero nuestros hijos sí tienen ese derecho, ¿no? Y yo, al periodismo cañetano, y más que al periodismo, a los cañetanos que son ustedes, ¿no? Ya pues, alineémonos para luchar contra estas barbaridades, porque esto no solamente es en Chilca, es en todo el litoral peruano, ¿no? Incluyendo el propio Cañete. Entonces ya es hora de poner las cosas en su sitio. Y quiero ver quiénes son los que se alinean, ¿no? Alcalde, cambiando un poquito del tema, un poco a darle la salsa política. ¿Cómo está esta situación? ¿Cuál situación, perdón? En la cuestión de la participación a usted en el ámbito político. En el ámbito político, yo, como usted sabe, luchando solo, pues... Más solo que la mamá de Marcos. Pero haciendo las cosas, ya me han llamado varios alcaldes y distritales dándome su apoyo. Y hoy día quería que eso se firmara en un documento para llevar al señor presidente. Yo confío que todos los cañetanos, de corazón, que aman a su tierra, están en esa línea, ¿no? De repente no se manifiestan por algún temor. Yo quiero decirle a todos que esto se va a quedar para siempre. Y que nuestros hijos van a tener una mejor calidad de vida. De eso no me cabe la más mínima duda. Muchas gracias. No, me está refiriendo justamente a la ciudad, a las elecciones electorales. Bueno, todo el día de eso está en pie. Como saben ustedes, cada día me da más asco con todas estas porquerías de cosas. Con que tenemos que pelear. Y ojalá Dios quiera que me permita llegar acá a la provincia. O que siga en el distrito de Chilca. Para poder seguir trabajando por lo que yo amo, de verdad, mi tierra cañetana. ¿Acción Popular sería el partido, Pablo? Sí, definitivamente. Yo soy acción populista, aunque mi lámpara está en toda ciudad, todo en el perno. Pero vamos a tener que cambiarle de cómo se llama, de hoja. Y vamos a tener que enterrar a mucha gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.